Uribe o Petro. Comediante, hizo experimento en redes sociales y recibió múltiples insultos. El presentador de Fox News realizó dos publicaciones con las que los seguidores de los políticos aprovecharon para exponer su opinión sobre sus ideologías. Luego, la masiva movilización en contra del gobierno de Gustavo Petro, registrada el 21 de abril de 2024. En varias ciudades del país y en el exterior, se han conocido diferentes opiniones por parte de varios sectores sobre la actualidad política de Colombia. Tras las multitudinarias marchas, el presidente Gustavo Petro señaló que éstas habían sido protagonizadas por un sector privilegiado de la nación. En contraste con su afirmación en el presidente Álvaro Uribe Vélez, como uno de los principales representantes de la oposición del gobierno nacional, remarcó que el alma nacional está preocupada, haciendo referencia al incumplor mismo manifestado en dichas movilizaciones. A propósito de las diferentes opiniones que despertó este tema, el comediante Camilo Pardo, más conocido como El Mago y que se desempeña como presentador del noticiero Parodias Pop News, realizó un experimento social en su cuenta de equis, con el que expuso la polarización que se registra en el país respecto a las posturas políticas. En primer lugar, el comediante publicó la frase Yo Apoyo Uribe, por la que varios seguidores del pacto histórico y la izquierda política lo señalaron de traicionar sus ideales y hasta aseguraron que el éxito en redes sociales había hecho que se vendiera. Identificarse con Uribe requiere amar a Colombia con vehemencia y luchar por salvarla de las ganas del socialismo que hoy gobierna. Amareció en un modo pajarro o paso de comediante a payaso, así son, fueron algunos de los comentarios tras la primera publicación de Parodias. Minutos más tarde y después de hacer publicaciones sobre otros temas, El Mago escribió en su cuenta de equis Apoyo a Petro, motivo por el que recibió múltiples insultos por su parte de usuarios de derecha, que aseguraron en los comentarios que el comediante recibía dinero por parte del Gobierno Nacional y que el Premio India Catalina, ganado en los últimos días, era muestra de él. Se nota que te pagan por la publicidad política pagada. Ningún artista lo hace gratis. Todo, un mago como hace desaparecer la dignidad, o, no vuelvo a consumir su contenido, no le vuelvo del país en el que estamos, le respondieron algunos usuarios al comediante. En total ambas publicaciones tuvieron más de 200.000 vistas, por lo que tras varias horas de recibir comentarios e insultos, Parodias reveló que se trató de un experimento con el que afirmó que algunos seguidores de estos políticos respondieron, en su mayoría, con insultos y amenazas en su contra por afirmar que era simpatizante de algunos de los vatos. Quería probar algo con un pequeño experimento y efectivamente el 80% de los comentarios me odio por apoyar a uno o al otro. La conclusión es que nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, publicó Parod. Además de los insultos, algunos comentaron sobre el experimento en X. La política en Colombia se resumió en ser petrista uribista. Otra conclusión es que en este país se resuelve todo a punta de insultos. Ninguna de las partes se expuso al momento, o solo pensaron en tratarlo mal. Nadie afirmó que respetaba que pudiera pensar diferente. Eso es lo que somos, tristemente. Aparte de las publicaciones de Pardo en contra a favor de las posturas políticas de Álvaro Uribe o de Gustavo Petro, gran parte de los comentarios también remarcaba aspectos sobre las movilizaciones registradas el 21 de abril, ya que algunos usuarios aseguraron que representaban el sentir de gran parte de los colombianos, mientras otros resaltaron que saldrían a las calles el primero de mayo en apoyo al gobierno nacional. ¡Gracias por ver el video!